Los Caballeros Templarios fueron una de las primeras sociedades secretas de la historia y posiblemente la primera de toda la Edad Media. A raíz de su desaparición a principios del siglo XIV, han sido objeto de mucha especulación así como de la fuente de numerosas teorías de conspiración, lo que ha llevado a que el mundo sienta un verdadero interés por sus rituales secretos así como por su supuesto tesoro. A continuación, te contaré 7 datos inquietantes sobre la Orden de los Caballeros Templarios. El misterioso grupo comenzó como la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón alrededor de 24 años después de que dieran comienzo las cruzadas, allá por el 1095 d.C. La primera cruzada había terminado con una victoria decisiva para los cristianos europeos, quienes se apoderaron de Jerusalén y establecieron el llamado Reino de Jerusalén. Los cristianos, entonces, abarrotaron los caminos hacia Jerusalén para hacer una peregrinación a Tierra Santa. Pero el viaje era peligroso, ya que no tan solo era largo, sino que consistía en rutas traicioneras a través de territorios inhóspitos. Los bandidos acechaban con frecuencia a los viajeros, lo que suponía un serio problema para el Reino de Jerusalén, ya que tanto los peregrinos que viajaban, así como los comerciantes, eran una parte fundamental para la economía del joven reino. Con este panorama, un caballero francés, conocido como de Payens, creó la orden de los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón, es decir, los templarios, con la intención expresa de proteger a los peregrinos y cruzados cristianos que viajaban a Tierra Santa. Con todo, algunos dudan de que esta fuera la verdadera razón de esta nueva orden, principalmente porque era demasiado pequeña para tener los medios para establecerse fuera de Jerusalén. En cualquier caso, de Payens se convirtió en el primer gran maestro de la orden, que fue representada con una imagen de dos hombres montados en el mismo caballo, porque no tenían dinero para dos. Pero los templarios no permanecerían pobres por mucho tiempo. Cuando el maestro Payens creó la organización, era más una pequeña fraternidad, que una poderosa fuerza de lucha. De hecho, además de él, solo había ocho miembros. Cada uno de estos miembros estaba relacionado por sangre o matrimonio, un hecho que, sin duda, se presta al secreto que rodea los orígenes de la orden. En realidad, estos nueve caballeros ya eran todos caballeros antes de unirse a la orden, quienes viajaron a Jerusalén supuestamente para protegerla. Pero, a decir verdad, un grupo tan pequeño seguramente era demasiado ineficaz para brindar una protección significativa a la ciudad. Por tanto, la intención original puede haber sido diferente a la expresada oficialmente. El patrón de la orden fue Bernardo de Claraval, un abad que más tarde fue beatificado como santo. Bernardo fue un monje, un reformador de la forma benedictina de monaquismo y uno de los fundadores de los cistercienses. Tal vez la influencia de Bernardo en la orden sea la razón por la que fueron vistos como monjes, a pesar de que no participaron del estilo de vida monástico tradicional. En cualquier caso, esta pequeña fuerza de combate llegó a Jerusalén y desapareció de los registros durante casi una década. Lo que hicieron durante este tiempo es una fuente de especulación masiva, la cual ha dado lugar a numerosas teorías de conspiración. El monte del templo de Jerusalén es posiblemente el lugar más sagrado de las religiones abrahámicas. Su designación proviene del hecho de que el templo de Salomón, construido unos mil años antes de Cristo, se encontraba en ese lugar. De igual modo, se creía que era el sitio donde el patriarca Abraham casi sacrificó a su hijo y donde fue enterrado Jesucristo. Los musulmanes, por su parte, creen que Mahoma ascendió al cielo desde allí. Por tanto, el lugar es sagrado para el judaísmo, el cristianismo y el islam. De hecho, las tres religiones tienen estructuras sagradas. Por un lado, los judíos poseen el muro occidental, el cual es uno de los únicos vestigios supervivientes del templo de Salomón. Los cristianos, por su parte, tienen la iglesia del santo sepulcro, donde creen que Jesús fue enterrado, mientras que los musulmanes tienen la increíble mezquita de Al-Aqsa. Por tanto, y teniendo en cuenta todo esto, no debería sorprendernos que los templarios escogieran el monte del templo como su sede. Algo que refuerza esta teoría es que se han encontrado evidencias arqueológicas como espuelas y cotas de maya que pueden haber pertenecido a ellos. Además, también se han encontrado unos túneles debajo del monte del templo. Una vez más, el propósito de esos túneles es objeto de mucha especulación y controversia. Algunos creen que estaban fortificando su fortaleza, mientras que otros creen que tal vez estaban buscando un tesoro. La Europa Occidental durante la Edad Media era principalmente católica romana, pero no la forma de catolicismo romano que podrías reconocer hoy, pues después de terremotos religiosos y políticos como la Reforma Protestante y el Concilio de Trento, la Iglesia Católica Romana experimentó profundas transformaciones. Pero para entender el contexto de este vídeo, hay que recordar que la Iglesia Católica de la época de los cruzados fue la que vendió indulgencias para que los pecados de la gente pudieran ser perdonados si donaban suficiente dinero al clero. Y fue también la Iglesia Católica de estos tiempos la que le dijo a la gente que irían al cielo si morían luchando en las cruzadas. De particular importancia para los católicos romanos de Europa eran las reliquias, objetos sagrados relacionados con historias bíblicas que se creía que poseían un poder espiritual. Los rumores afirmaban que los templarios habían encontrado algunas de las reliquias más esenciales y buscadas de toda la cristiandad. Estas incluían, por ejemplo, la lanza del destino, la cual se cree que se usó para perforar a Jesús después de su muerte, trozos de la madera de la cruz o el arca de la alianza, sin olvidar, por supuesto, al santo Grial, la reliquia de las reliquias. Se creía que era la copa de la que bebió Jesús en la última cena y fue justamente durante la cruzada cuando las historias sobre el Grial comenzaron a florecer. Podría decirse que los caballeros templarios no solo fueron el primer banco internacional, sino también la primera corporación multinacional. Estas son conocidas por tener más poder, funcionalmente hablando, que los gobiernos nacionales. Y de hecho, los historiadores argumentan que en esencia, los templarios tenían un papel no solo como una iglesia dentro de la iglesia, sino también como un estado dentro del estado. Lo que significa que tenían más poder que los reyes. Para solidificar ese poder, en 1139 el papa Inocencio II emitió una bula papal, es decir, una declaración autorizada del Vaticano, que afirmaba que los templarios solo eran responsables ante el papa. Algunos creen que esta declaración papal fue realmente una forma de soborno para mantenerlos en silencio sobre los secretos de la iglesia que los templarios supuestamente habrían descubierto. Podían viajar libremente a través de las fronteras de todos los reinos cristianos y no tenían que pagar ningún impuesto sobre el dinero que ganaban. Pero además, también eran inmunes a las leyes locales. Todo esto, junto con su riqueza y poder, resultó ser una amenaza para algunos reyes y fue justamente esto lo que les condenó a desaparecer. Los ejércitos cruzados estaban esencialmente compuestos por campesinos. De hecho, la primera cruzada fue combatida principalmente por criminales, violadores y ladrones a quienes se les prometió el cielo como recompensa por sus luchas. Líderes como Pedro el Hermitaño acumularon una fuerza considerable de granjeros y siervos, la mayoría de los cuales posiblemente ni siquiera había considerado en empuñar un arma y mucho menos participar en una guerra. Pero el Papa les convenció de que estaban cumpliendo la voluntad de Dios, por lo que estaban dispuestos a convertir sus rejas de arado en armas para poder ganar el cielo como recompensa. Pero el hecho de que no fueran soldados no significa que no lucharon ferozmente, pues las calles de Jerusalén quedaron teñidas de rojo mientras los harapientos ejércitos cristianos daban caza sin piedad a todos los musulmanes, judíos e incluso a otros cristianos que residían allí. Sin embargo, los templarios fueron una de las únicas milicias entrenadas de todas las cruzadas, pues fueron entrenados para el combate y pudieron realizar misiones que los soldados campesinos cruzados no podían ni siquiera soñar con completar. De hecho, cuando las fuerzas de campesinos regulares de las cruzadas se encontraban en problemas, los templarios solían acudir en su rescate. En más de una ocasión, solo unas pocas docenas de caballeros templarios acabaron con cientos, si no miles, de las tropas rivales de Saladino. En el año 1307, el rey Felipe IV de Francia se encontraba en una auténtica crisis, pues debía grandes cantidades de dinero a los templarios y además había heredado una economía arruinada de su padre, quien era financieramente un auténtico inepto. La cuestión es que no podía pagarles la suma que les debía, por lo que se le ocurrió un macabro plan. Hizo que se enviara una carta con órdenes a sus soldados, las cuales no se ejecutarían hasta el viernes 13. La carta daba órdenes de asaltar todas las casas de templarios en Francia y encarcelar a sus miembros. Luego, fueron sometidos a la Inquisición. Y aunque el Vaticano había sido amigo de los templarios durante mucho tiempo, el Papa en ese momento no pudo brindarles ninguna ayuda. Aproximadamente 138 de los caballeros se enfrentaron a todo tipo de torturas, bajo las cuales confesaron crímenes como orinar en la cruz, negar a Jesús o adorar al diablo. Muchos de ellos murieron bajo tortura o fueron quemados en la hoguera. Tal fue la masacre que incluso a día de hoy, el viernes 13, se considera un día de mala suerte por aquellos eventos. Este fue el fatídico fin de los caballeros templarios.